Ataviados en sus trajes tradicionales, más de 5.000 indígenas de diferentes municipios y comunidades del estado de Chiapas, al sureste de México, iniciaron este sábado sus movilizaciones para visitar a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, que celebra su día el 12 de diciembre. El predicador católico Mario Gómez comenta que antes de partir de su comunidad a los centros religiosos, ubicados en varios puntos del territorio mexicano, los peregrinos buscan la bendición y la protección de sus deidades en las iglesias y capillas. Llegan, hacen su decepción en la iglesia, les dan la bendición y se regresan hacia sus municipios o hacia su estado. Este año muchos de los jóvenes, además de la peregrinación, tienen pensado ir en busca del sueño americano. Por ello van en busca de la bendición de la Virgen de Guadalupe, como es el caso de Feliciano Ruiz, un joven de 18 años que ha decidido ya no estudiar más y dedicarse a trabajar. Los sueños que he tenido, pues, tener dinero, así, o irme en Estados Unidos. Rocío Díaz es la segunda ocasión que se une a la peregrinación para agradecer un favor concedido por la Virgen. Pues, ante nada, mi salud. Sí, le digo que agradecerle. Los jóvenes peregrinos se despiden con cantos vivas y un desayuno en compañía de sus familiares y amigos, para luego tomar los tráileres cargados de las ofrendas hacia el Centro Sagrado de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, mientras que otros van hacia el Estado de Oaxaca.